Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien hoy con la bendición de Dios. Bueno, hace mucho ratito que terminamos de llegar nosotros del colegio, de una reunión pues que teníamos del curso de mi hijo. Entonces, ahorita me voy a preparar un rico, ¿cómo le puedo llamar? Batido. Un batido. O jugo. No, un batido de mamey. Un batido de mamey. Bueno, este es el que trajimos, este mamey lo trajimos en Santo Domingo, porque aquí casi no se ve. Entonces, ya está madurito. Miren, aquí ya lo estuve sacando, porque ya está justo, está a punto de... Bueno, está a punto de que está madurito, mejor dicho ya. Entonces, esto se da bastante en la costa. Pero aquí en el oriente, yo hasta la B he visto una fruta de estas. Un árbol sí hemos visto, pero vendiendo no he visto. Porque ni en el mercado de los nativos, no se ve esta fruta. Entonces, ya que estuve en Santo Domingo, entonces yo dije, voy a llevarme. Me traje tres. Y ya pues, uno me comí ese día, porque ya se había reventado. Estaba muy madurito, entonces todos los dejé. Y ahorita me voy a hacer un rico batido. Me voy a ver cómo me sale hoy día. Amor, y en pocas palabras, el señor Tigrero se va a quitar con el... Ah, no, sí, don Tigrero. Usted va a ver el video y usted va a decir, señora Carmen, me ganó con el batido de... Mamel. Y aquí tenemos la rica leche. Así que, don Tigrero, pues, se le van a salir las pavitas. Entonces, ay, me faltó el dulce. Mi hijo, por favor, tráiganme el azúcar. Aquí tenemos el hielo para agregarle aquí. Así que vamos de una vez. El azúcar, el chorrito. Ay, y me trae la... Aquí me creo que la tengo. Así, aquí atado. La esencia de vainilla. Ajá. Para ponerle para que coja más sabor, que más buena. No tengo ahí por qué. A ver, téngamele ahí. Para cortar. Entonces, vamos a agregarle la leche. De guampirulito. Toda. Esta es, entonces. Vamos a hacer el batido de mamel. Tengo tiempo que no. No como, no me tomo un batido de mamel. Ni había comido la fruta. Porque ya saben, ya son como cuatro años acá en el Coca. Entonces, ya pues. Uno se olvida de probar sus frutas de su tierra. Porque allá sí. Es en cantidad. Vamos a ponerle el mamel. Parto por esmeralda, todo lo que más. Claro, pues. Y con unos árboles grandes. Grandes. Y usted los ve cargaditos. Esto que da gusto, como el zapote. Bueno, el zapote, si aquí se da bastante. Yo no sé si usted no se acuerde. Ahí totalmente. En Bellavista, en toda Media Loma, había un palo. Pero demasiado grande. Y la vez árbol lo tumbaron después. Pero qué belleza de árbol. Esa arbolera. Y sabe que hay dos colores de estos. Sí. Hay un amarillo. Y este rosadito. Eso sí es verdad. Entonces, bueno. Vamos a ponerle el hielo. Creo que más hielo, ¿no? Sí. O como la cosa. Pero un esto que... Primero, dale esto ahí. Ya vamos a hacer este poco. Y ya ahí si nos falta, pues le ponemos más trocitos de hielo. Eso bueno. ¿Y la tapa? ¿Y se me fue? Este broma. Vaya, mijo, ocurre, ocurre. Trégame la tapa en la licuadora. Si no se me salta. Ahí sí que está la falla. Vamos a ponerle la... La que pone el sabor. La leche, la vainilla que pone el sabor a todo jugo. ¿La leche, la vainilla o la quince vainilla? Ah, esencial. Esencial. Esencial es para que se rían un poquito aquí. Porque están como se... No, 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 no. Están de la tapa, pero bueno. La leche vainilla. ¿Cómo nos da agua? Ah, tienes que probar. ¿Nunca? Bueno, entonces... Para ver cómo va a quedar. Si, esta es la primera vez. Eso sí es lo mismo. Yo le puse más hielo acá, saqué un poco. Para que quede más espesito. Y quede más bueno. Así que... Así que... Vete la tonadera que pese canjil. Así que, don tigrero, vea. Usted decía... Ay, yo voy a traer mamé para hacer un partido. ¿Por qué? Vea. Le ganamos. ¿Ve? Vamos a ver. Ay, yo estoy acá andré. Mi manito está limpia. Vamos a ver. Mmm. De buena hasta de dulce. Ahí está. Esta ya está viva. Vea. ¿Verdad? Vamos a ponerla en la jarrita. Parece que sí está buena el sabor de esencia de vainilla. Vea. Los vasitos, por favor, para saborear este rico jugo que hizo la señorita Carmen Tamayo. Póngase en pila, mujeres. Ya estuvo. Así que, vean. Ok, acá está mi cucharita. Vea, amigos. Vamos a ponerla aquí una sola. No me traigo vaso muy grande porque no es para saborear. Como para matar las ganas. Había sido una tostada con queso. Uy, no, una tostada con queso, así, ¿no? Pero bueno. Ya está. Solo el juguito, pues, está para disfrutarlo ahorita. No hay problema. Y si lo pruebamos, amor, para ver si le falta un poquito de esencia de vainilla, ahí se puede poner ahí nomás. Ya. Ahí está. Ahí está. Está perfecto. Bueno. Yo le dije vaso pequeño, porque estos vasos les voy a poner medio y van a decir, ay, ese poquito. Bueno. ¿Cuántos hay aquí? Con eso hay amiga. Dos. Póngate más vaso, pues. Traiga los demás. Ya traigo. Bueno. Bueno, amigas y amigos, ya estuvo el batido, entonces van a disfrutarlo, vean. Ahí está don Brian. Yo voy a disfrutar el mío, vean. Salió justo. Mmm. A ver, niña Paola. Mmm. ¿Para qué sopla? Que está caliente. Ella cree que está caliente. No. Se dio colado. No, sino que está asombrando un poquito. Se dio colado. Pruevelo, pruevelo. Pruevelo, pruevelo. Pruevelo, para ver qué tal. Se dice que nunca ha tomado. Muy bien rico. La mitad le venimos, un poquito. Me voy a dejar con menos, pero bueno. Bueno, dice que le gustó. Nunca lo había probado y eso a mí me da gusto y me llena de emoción porque hay personas que no lo han probado, no lo han saboreado. Esta es por primera vez de ella. Entonces, véala. Dice que muy poquito. Yo pensé que no le iba a gustar. ¡Ve! En qué ratito se lo acabó, vea. Que está bueno. Está rico. Ella sí ya ha tomado y lo ha comido así. Entonces, está muy bueno. Mmm. Esto está riquísimo. A ver, mi amor. Como dice mi esposa, a los tiempos. Está rico. No, sí queda muy bueno. Lo que lamentablemente es muy poquito. Es más claro, como frappé. Pero qué rico. Es que no había hielo hecho. Está tiernito el hielo. Está bien no madura, eh. Sí, está bien no madura. Está pintoncito. Muy rico, muy rico. Les recomiendo que compren la fruta y la preparen. Porque eso está muy rico. Este es en Santo Domingo, venden bastantísimo amor. ¿Sí? Sí. A veces ya es tiempo la cocesión. Ya es tiempo. Este y el Mamey Cartagena. Y sería que yo andaba en Santo Domingo, pues que andaba con la chuca. Ahí sí andaba lindo, de solita, no andaba con el tóxico. Ay, no, andaba haciendo compras para traer cualquier cosita acá a la casa. Pues usted sabe que acá es más caro, que allá, pues es más económico. Entonces, ahí yo vi, vea, tres por un dólar. Y me traje tres Mamey de esto y el otro, Cartagena, que costó dos dólares. Entonces, y mi hija Claudia cuando vino, le conversamos y ella dijo, no, me jate un pedacito por ahí para yo probarlo. Y justo ya me he dejado uno para Brian que estaba en el colegio. Y como a Araceli no, no le gusta eso, si no le gusta a ella, entonces ya le dimos a probar. Y dice, esto sí me gusta, es muy rico. ¿No sigue soplando, Paula? ¿Que no sigue soplando? Está caliente, ¿eh? Está caliente la colada. Muy rico. Espero de que ustedes lo hayan probado de esta manera o así no más con cuchara lo hayan disfrutado. O si no, pues espero leer los comentarios de qué manera ustedes lo han probado, cómo lo llaman a este Mamey de aquí. Este es Mamey. Y espero que este también me dejen los nombres como ustedes lo conocen aquí en el Ecuador o fuera del Ecuador, en otros países. Entonces, amigos y amigas, pues me da un gusto ver y saber que mi nuera, pues nunca había tomado y lo está soplando como que ese café. Bueno, espero que les haya gustado este video de este rico batido de Mamey. Y conmigo será hasta un próximo video. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Saludos para todos. Que Dios los bendiga. Y chao. Gracias.